bienvenidos a visión política conozca la visión del parlamentario andino Sergio Gaona en tiempos de la COVID-19 bueno sin duda alguna el principal aporte del parlamento andino a todos los ciudadanos del mundo andino en esta crisis sanitaria es precisamente seguir funcionando seguir actuando seguir trabajando como el día más normal de todos y poder tomar todas las medidas preventivas por supuesto pero seguir aportando con los marcos normativos con las reuniones que tenemos hoy día a través de las plataformas tecnológicas de tal manera de estar comunicando permanentemente lo que está haciendo el parlamento andino a toda la ciudadanía de la región andina países como ecuador colombia perú bolivia y chile sin duda alguna mantener ese rol y esa actividad va a ser muy importante y que cada uno de nosotros los que somos integrantes o parlamentarios andinos podamos contribuir en cada uno de nuestros territorios y distritos todas las medidas posibles para poder proteger a la ciudadanía y educar para que la ciudadanía también tome esas medidas preventivas y enseñar para que la gente se siga cuidando respetar todo lo que señala la autoridad de sanitaria y poder avanzar juntos para poder resolver este problema porque en definitiva de este problema sanitario nos salimos todos cada uno por nuestra cuenta salimos de esta todos juntos todo el pueblo andino junto cada uno de nosotros los parlamentarios andinos tenemos distintos niveles de llegada y de cercanía con los gobiernos que rigen en cada uno de nuestros países cada uno de nosotros tenemos entre nosotros los parlamentarios andinos de los distintos países la posibilidad de intercambiar ideas opiniones marcos normativos legislaciones poder conversar uno puede recoger las ideas que por ejemplo que han resultado exitosas en colombia en perú en ecuador o en bolivia y traer las a chile como también expresar y contar las cosas que nos han ido bien y aquellas cosas que nos han ido mal para que no se repita los errores en otras partes de latinoamérica y especialmente en el mundo andino creo que ese intercambio que tiene que haber entre nosotros y que de hecho existe entre nosotros los parlamentarios andinos contribuye contribuye quiero decir de manera decisiva para poder aportar de la mejor forma posible a poder superar esta crisis sanitaria esta pandemia que afecta al mundo y con especial fuerza a nuestro mundo andino esa decisión de poder influir en nuestros gobiernos y esa capacidad de poder interactuar y conocer las experiencias de países vecinos que son somos tan parecidos y iguales entre nosotros nos permite precisamente colaborar con las autoridades y colaborar con la ciudadanía para salir todos juntos de esta crisis sanitaria